¡Eso! ¡Ey! Llegó el lunes y el cuerpo lo sabe y lo siente. Así como despertaste, daré gracias a Dios porque es el motivo de celebración. No se amargue la vida por nadie porque si te la amargas, no te la amargas tú porque... Yo le enseño a la gente que me fiques en mis redes sociales, en mis fanáticos, a ser feliz, a que todo les vale. Todo, independientemente, si cogiste un cráter, un hoyo, o sea, en la carretera, que tú caes en ese hoyo, en ese cráter y parece que es un masaje de gratis. ¡Sí! ¡Masaje de gratis! ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? Se salió. La vida es una sola. Así que sígueme en mi fanpage como Raimundi TV.